Supersticiones. El gato negro. Un símbolo de mala, y buena suerte. Bien amigos, hoy hablaremos de una de las supersticiones más antiguas, y conocidas prácticamente, por todas las culturas del mundo, el gato negro. Todo un símbolo mágico, envuelto en un misterio, que tiene sus raíces, en tiempos inmemoriales. Relacionado tanto con el buen, como el mal augurio. Conozcamos un poco de su historia. El gato negro, no es una raza particular de gato, y su pigmentación, o color uniforme, es igualmente frecuente, tanto en machos, como en hembras. Según la genética, por lo general, se salta una generación, debido a la asociación con el cromosoma, X. En la historia occidental, los gatos negros han sido a menudo, considerados como un símbolo de mal augurio. A pesar, de que se considera lo contrario, o un buen augurio, en otras culturas. Históricamente, los gatos negros tienen una asociación directa, con la brujería, y el mal, que tuvo su auge, durante la edad media europea. Sin embargo, para las culturas hebrea, y el folclore babilónico, estos gatos eran considerados, un símbolo de bienestar, o protección, al igual que las serpientes. También en Japón eran considerados como símbolos de buena suerte. Desde la década de 1880, el color negro, se asociaba con el anarquismo, y por lo tanto, el gato negro, se traducía en un símbolo de este movimiento social, relacionado al caos, y la muerte. Fue en la década de 1930, cuando surgió la tradición religiosa, conocida como, Wicca. La cual, se basa, en supuestas prácticas de brujería antiguas, y que readoptó, al gato negro, como su símbolo identificativo. Las asociaciones, de los gatos negros, con la mala suerte, o el mal, se arraigaron después de la primera mitad del siglo XX, en la cultura popular norteamericana, momento del nacimiento de la televisión, y las historias de ficción que se montaron comercialmente sobre su imagen, además de asociarlo, al número 13, potenciando así, su currículum maldito. La marca de pilas, Ever Ready, utiliza un gato negro, que salta a través del dígito 9, como su logo. Pero en este caso, la superstición negativa, quedó de lado, ya que, se transformó en una de las compañías, más exitosas del mundo. El gato negro, y la brujería. La iglesia cristiana, fue quien asoció al gato negro con las brujas, desde la época precristiana, cuando las brujas, eran consideradas impías, y paganas, por sus ritos ancestrales, que debían ser eliminados, para que el nuevo orden cristiano, se instale. El gato negro, fue perseguido y diezmado en las famosas casas de brujas, y se le atribuía la capacidad de poseer a sus dueñas, que utilizaban los ojos del animal, para observar, a quien desearan, hacer daño. Pero como dato interesante de la realidad, cuando esto sucedió, y se mataron miles de gatos en la Europa medieval, la población de ratones se incrementó exponencialmente, dando paso, a la famosa peste negra, que mató, a las dos terceras partes, de toda la población europea. Pero aquí, la culpa no fue del gato, quedando demostrado, porque, otras culturas lo relacionaban con la protección, y los buenos augurios. Como es el caso de los egipcios, que lo protegían, hasta el punto de someter a pena de muerte, a quien matara un gato, aunque haya sido, por accidente. Siempre se instaló la creencia, de que los gatos, y las brujas eran parientes, o una sola entidad, que se transmutaba, una, en otra. Algunos practicantes de la wicca, le atribuyen al gato negro, la capacidad de detectar, o contactar con los espíritus, o entes inmateriales de otras dimensiones. Dando aviso a sus dueños, y protegiéndolos a la vez. Uno de los atributos que también eran reconocidos, en el antiguo Egipto. Los gatos negros, al pasar desapercibidos en la oscuridad, gozan de una invisibilidad natural, poder que se le atribuía a las brujas, y que utilizaban, para espiar, y conocer a sus víctimas. En Rusia, todavía hoy, existe la creencia popular, de que si un gato negro se cruza en el camino de una persona, en la calle, esa persona, debe elegir una dirección diferente, o cruzarla, pero, sosteniendo un botón entre sus dedos, que puede ser cualquiera de los que se encuentren en las prendas de vestir, que lleven ese momento. Bueno amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad, y como siempre les deseo, lo mejor, para sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.